Yo quiero que baile en mi ritmo nuevo Seguro que el que lo intente entrará en diversión Para que no se equivoquen siempre bailen al ritmo del sol A ver Yo quiero que baile en mi ritmo nuevo que se llama brincazón Se brincan dos compás y los demás Van al ritmo del sol Y a todas las parejas que van a brincar se le contarán dos Seguro que el que lo intente entrará en diversión Para que no se equivoquen siempre bailen al ritmo del sol Allá voy Báile en este ritmo brincazón Este es el ritmo que toda la gente goza Báile en este ritmo brincazón Este es el ritmo que toda la gente salta Báile en este ritmo brincazón Este es el ritmo que toda la gente baila Báile en este ritmo brincazón Este es el ritmo que toda la gente brinca ¡Gracias! ¡Brinca, brincando! ¡Un, dos! ¡Brinca, son! ¡Brinquito, brincito! Un, dos, brincazón Así, así Un, dos, brincazón A ver, moderno, gogó, a yeye Así, macoreto A ver cómo lo bailas Un, dos, brincazón Un, dos, brincazón Un, dos, brincazón